En este código veo muchos valores, sobre todo por el nivel de incluir a todos en las condiciones sobre la base del amor, porque no son situaciones que se creen ahora, sino que la sociedad ha ido coexistiendo con esas problemáticas y este código les da respuesta a muchas personas, a muchas familias. Todos esos tipos de familias los tenemos en nuestra sociedad y lo más justo es que se les reconozca su valor, su autenticidad, si es todo sobre la base del afecto, del afecto familiar. No tiene que ser una relación sanguínea como tal, sino por la relación humana del cariño y se le dan respuestas a esas personas que tienen especialmente el derecho a la felicidad. Ese es mi criterio y yo voy a votar por la felicidad de los demás. Gracias.